3, 2, 1, 0 Como era de esperarse el espectáculo que da inicio a la navidad de los guatemaltecos, hizo que la capital se paralizara con las miles de personas que desde la tarde buscaron el lugar ideal para disfrutar del show de luces campero. La vigésimo cuarta edición del espectáculo que levanta las miradas al cielo durante 30 minutos culminó una velada mágica. En un ambiente familiar y de armonía, el lema del show más tuyas que nunca cumplió con las expectativas de los participantes. Previo al espectáculo pirotécnico, los artistas nacionales Piva, Hanser, Juan Pablo y Fiorella y Pau Molina amenizaron la velada durante un show lleno de sorpresas y finalizaron con una canción que contó con la participación de los cinco talentos que hicieron vibrar al campo de Marte. ¡Gracias! ¡Gracias! Publi News Lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años